Hola a todos, soy Alexandra Jiménez y mando un beso a todos los seguidores del blog Madrid es Teatro. Y os mando el beso desde uno de los camerinos del Teatro Alcázar, donde estamos grabando uno de los programas del Club de la Comedia. Bueno, dos programas. Cada martes, dos programas. Os lo digo por si queréis venir. ¡Que un beso!